Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación, en este video, les presentaré la picadura de una araña que es capaz de producirte una erección por más de 4 horas. ¡Qué viagra ni que nada! Se trata, nada más y nada menos, de la araña bananera. Considerada, por muchos, como una de las arañas más peligrosas del mundo. Esta araña es originaria de Brasil, pero también se encuentra en partes de Centroamérica y Sudamérica. Mide cerca de 3 a 5 centímetros y cuando se siente amenazada, extiende sus patas para crecer más grande y llegar a medir hasta los 15 centímetros de longitud. Esta araña no suele tejer telarañas, solo basta con su potente veneno para cazar pequeños roedores y sapos. Su veneno rara vez mata a seres humanos y también se ha encontrado su antídoto muy rápidamente. Entre los síntomas provocados por el veneno se encuentran los problemas respiratorios, que en ciertas ocasiones pueden terminar en asfixia, sudoración, taquicardia, parálisis y algo muy peculiar. Una dolorosa erección de varias horas, lo que se le conoce como preapismo. La erección hace que solo se erecten los vasos cavernosos, dejando el glande blando, lo que produce en sí un dolor insoportable y peligroso. La toxina que genera este efecto secundario es TX2-6 o TX2-5. En pequeñas dosis está siendo probada para uno de los tratamientos más eficaces contra disfunción eréctil. Desde los principios de la década de los 2000, se ha investigado cómo podría producirse un fármaco basado en este veneno, explotando la capacidad de estimular la excitación sexual, pero sin efectos secundarios. Finalmente, un estudio recién publicado en la revista de medicina sexual, describe el funcionamiento de este fármaco, que ha dado lugar a muy buenos resultados en ratones sin generar efectos secundarios. Los autores de este estudio han sintetizado en el laboratorio el componente del veneno responsable de la erección, un péptido llamado PNPP-19. Y lo increíble es que no solo funciona en hombres, sino también en mujeres, haciendo que se erecte el clítoris sin efectos secundarios. Faltaba saber si era seguro utilizar el tratamiento en pacientes de riesgo, por lo que en este último estudio han repetido el procedimiento en modelos experimentales de rata y ratón, afectados por diabetes o hipertensión. Los resultados fueron un éxito, pues el medicamento pudo administrarse de forma eficaz y segura, tanto inyectándolo como por vía cutánea, a través de una crema. Los científicos han probado y comparado el viagra con este componente y resultó ser que la cápsula basada en el veneno de la areña bananera genera aún mejores resultados que la típica pastilla azul, ya que induce a la relajación del tejido esponjoso del pene y el clítoris, mejorando el flujo sanguíneo en ellos y facilitando la erección. Los estudios sobre los efectos del veneno de esta araña aún se siguen investigando, pues aún no se han sacado ningún fármaco para humanos. Pero lo más probable es que en el futuro la toxina del veneno de esta araña supere al viagra y sea el nuevo tratamiento para la disfunción eréctil. Tal vez hasta nos llegue a tocar a los jóvenes de esta generación. Bueno amigos, hasta aquí ha concluido mi video, espero y les haya gustado. Si es así, por favor regálame un me gusta y comparte este video en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de mi contenido. Gracias y te deseo que la pases muy bien. Adiós. Gracias. Gracias.